Llegó el regreso, llegó el momento. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, contento de tener la posibilidad de volver a una de las categorías más importantes que tiene la Argentina. Así que la verdad que muy contento por volver a manejar un auto de carrera también. Bueno, contanos un poquito a ver cuáles son las expectativas que esperás que puedas llegar a pasar este fin de semana. Una categoría que conocés muy bien, ¿no? Con la que compartís desde hace muchos años. Sí, sí, sí. La verdad que son autos muy lindos para manejar. También son autos que no son fáciles de poder funcionar rápido. Son autos, a mi forma de ver, difíciles de ponerlos a punto. Los autos son muy sensibles. Hay que tener mucha sensibilidad para encontrar el equilibrio del auto. Así que bueno, en lo personal obviamente vengo parado con relación a este tipo de autos desde septiembre del año pasado. Así que bueno, me lo voy a tomar un poco con tranquilidad. Más allá de, bueno, como decís vos, conozco los autos, tengo un poco de experiencia sin duda. Pero también consciente que la categoría tiene muy buenos pilotos, vienen pasando por un gran momento. Entonces bueno, en lo personal aprovecharé la tanda libre que tengo para entrenar. Como para tratar de acomodarme lo más rápido posible al auto. Un auto que también, obviamente es el mismo auto que corría yo el año pasado. Pero es un auto que tuvo un golpe muy fuerte y se lo hizo a nuevo. Así que bueno, también ponerlo por primera vez en pista para chequear de que todo funcione bien, ¿no? Oscar, buen día. Un gusto saludarte, un gusto escucharte. Conocemos tu necesidad de competir y no de participar. Por eso me imagino que tu intención es subirte a un auto rápido, ¿no? ¿Qué esperás de esta etapa de regreso en el Top Race? Hola Leo. Bueno, sí, la verdad que es así como vos decís. Bueno, me regreso a la categoría en un equipo que ya lo conozco. Como es el equipo de Juanjo Monteagudo, donde hemos trabajado el año pasado y hemos tenido muy buenos resultados. No pude terminar el año por una cuestión económica. No pude arrancar también por el mismo motivo. Bueno, ahora se da esa posibilidad y obviamente, vuelvo a decir, quiero ser competitivo en la categoría. Creo que el equipo y el auto que voy a correr me puede dar esa herramienta para ser competitivo, pero también muy respetuoso al nivel que tiene la categoría, como Matías Rossi, como Jocito de Palma y otros pilotos que obviamente están en la categoría y que marcan un gran nivel. Así que trataré en lo personal de aprovechar estos entrenamientos, de ponerme lo más rápido que pueda a tono y tratar de estar a la altura y ser competitivo dentro del fin de semana. El top rey es una categoría bárbara, donde el piloto es el que sobresale en particular. Los autos son sensacionales, lo decimos siempre. ¿Cómo te ves competitivamente vos en el nivel? Porque recién mencionabas una categoría que tiene pilotos de gran jerarquía, como Rossi, Jocito, Ciarrochi y tantos otros. ¿Cómo te sentís vos en tu nivel profesional en esta etapa de tu carrera deportiva para dar pelea ahí en el top rey mayor? Yo me siento bien. Siempre digo que por ahí lo que en mi carrera deportiva siempre me faltó es tener más continuidad, poder hacer más de una categoría. Todas esas, más allá de las grandes diferencias por ahí que existen a veces con algún piloto elite que obviamente los que vos estás nombrando también tienen la posibilidad de poder hacer más de una categoría, de estar más tiempo arriba del auto y todo eso obviamente que a la hora de un fin de semana siempre ayuda. Entonces por ahí esa es la desventaja en lo personal que siento que hoy voy a tener, pero al mismo tiempo vuelvo a decir, muchas ganas de volver a la categoría. La experiencia trataré de volcarla como para tratar de capitalizar toda la información lo más rápido posible. Y también siempre digo, son carreras de autos y cuando el auto funciona bien, al piloto siempre se le hace mucho más sencillo llevar adelante un fin de semana y ser protagonista dentro del fin de semana. Oscar, habías arrancado el año corriendo en el Procar 4000, ¿por qué no se pudo tener continuidad? No se pudo tener continuidad porque la realidad es que me habían ofrecido un proyecto para estar dentro de un equipo, primero con un auto nuevo, después con otro auto, y bueno, ninguna de esas dos cuestiones se terminaron concretando, entonces tomé la decisión en lo personal de bajarme del proyecto porque no me parecía serio. Tengo una trayectoria y me gusta siempre cumplir las palabras y bueno, obviamente de la otra parte no han cumplido con la palabra que me han prometido, entonces bueno, por esa decisión obviamente decidí bajarme de esa categoría, la verdad que es una categoría muy linda, entretenida, pero bueno, una experiencia más en la vida, a veces no das con las personas que necesitas en el momento que uno llega a una categoría nueva. Oscar, te quiero preguntar, tal vez puedas compartir algo de información con nosotros, con todo lo que viene sucediendo, con lo que viene pasando también en la Argentina y demás, ¿cómo está la situación en Chaco con los autódromos, con el Chaco Barnier y con el proyecto ese de Sáenz Peña que se mencionó en más de una ocasión? ¿Nos podés contar algo? ¿Sabés algo? Sí, te puedo contar lo que en la general sabemos, ¿no? Lo que estamos acá en el ambiente del automovilismo. Bueno, el autódromo de Sáenz Peña obviamente que tiene ya un proyecto aprobado, listo para empezar, pero bueno, obviamente que falta la parte más complicada y difícil que es lo económico, ¿no? Tener los recursos para armar ese proyecto que ya está aprobado, elaborado, que bueno, obviamente el gobernador anterior, Capitanich, había prometido muchas veces y lamentablemente no lo pudo cumplir. Y con relación al autódromo de Resistencia, lamentablemente también se había reflotado, obviamente el Top Race, el año 2022 volvió al Chaco Barnieri en un autódromo que obviamente no estaba en las mejores condiciones, pero sí estaba como por lo menos para tener actividades zonales y a partir de ahí también la gestión de Gustavo Martínez intentaron remodelar el circuito, hacer una repavimentación y con un proyecto de alargar y que bueno, en definitiva eso quedó todo en una promesa porque se cumplió todo a medias y lo más triste es que se rompió lo que tenían, lo que teníamos, así que bueno, hoy nos quedamos sin tener ningún autódromo. Ah, no se puede usar el Chaco Barnieri ahora. No se puede usar, no, no, está totalmente roto, está repavimentado parcialmente en pocos sectores, pero bueno, obviamente se tuvo una reunión con esta nueva gestión, que obviamente se cambió, ya no está más Gustavo, está otra gente al mando de la Intendencia, también el gobernador ha cambiado en Chaco y bueno, se tuvo una charla con el ambiente del automovilismo hace 45 días atrás. La idea de ellos es reflotar el autódromo Santiago Yaco Barnieri dentro de las posibilidades que se pueda durante el año por esta situación económica, pero también había un conflicto con la obra que tenían que dar de baja, o sea, cuestiones técnicas que iban a llevar un poco su tiempo, pero por la información que tenemos que desde esta nueva gestión, la gente tiene, esta gente nueva tiene intenciones de reflotar el Santiago Yaco Barnieri para que hoy pronto el automovilismo, en principio el automovilismo zonal tenga un circuito pavimentado y a partir de ahí obviamente acomodar y a corto plazo volver a tener alguna categoría nacional visitando Chaco.